¡Hola! Soy Césel y el día de hoy voy a estar abriendo la bolsita de Ipsy del mes de febrero de 2023 y como todos los vídeos les recuerdo que Ipsy es una suscripción mensual en la cual pagas 319 pesos al mes y te llega a la puerta de tu casa esta bolsita muy coquetona con una cosmetiquera y trae cinco productos que pueden ser entre tamaño grande o mini pero la idea es que pues cada mes tú puedas estar probando marcas diferentes productos diferentes y ya si te gustan pues ya comprarlos después a su precio normal pero la ventaja es que creo que por el precio si conviene mucho porque pues si pruebas un poquito de todo también tú la puedes personalizar a tu gusto que es algo que a mí me gusta mucho y bueno este pues esta es la bolsita que me llegó a mí este mes a otras chicas probablemente les lleguen diferentes cosas porque de nuevo es personalizada a lo que tú quieras que te llegue entonces vamos a ver lo que me llegó este mes el día de hoy lo voy a hacer un poquito diferente porque siempre llegaba la bolsita abría todo y iba sacando conforme lo iba usando pero el día de hoy prefiero mejor como abrirlo con ustedes entonces así se ve la bolsita que es la misma de siempre y al abrirla adentro viene esta brochita ay tiene corazoncito que bonita y es de ay no le entiendo a la madre ay es que está como que en cursiva y no le entiendo la verdad lo que dice pero es una angle brush gb01 y es una brocha angular de hecho se me hace que es de la misma marca de la que mandaron la vez pasada por estos estos piedritas y aquí tengo la otra y si son de la misma marca y la verdad tengo que buscarla porque están muy coquetas o sea esta no sé se me figura como que el cuernito de un unicornio y esta me gustó mucho la verdad si la estado usando y no sé la verdad esta esta coqueta y aplica muy bien los productos entonces en la bolsita de este mes me llegó una de la misma marca también muy suavecita este mismo está muy bonito tiene la puntita así como lila y bueno pues temática de san valentín tiene corazoncitos entonces me gusta mucho que haya llegado esta brochita y como es angular esta la puedo usar tanto para rubor como para esta parte del contorno ahorita voy a ver para qué la uso y al sacar la cosmetiquera esta sí está bonita ay que bonita esta sí está muy padre esta sí me gustó mucho lo único es que me hubiera gustado que el diseño este viniera por los dos lados pero digo está está bien me gusta el material que es como plastiquito entonces si se ensucia pues nada más la limpia silla está muy bonito el color el diseño si está muy muy padre y aquí vemos que el cíper es un corazoncito y de este lado dice ipsy aunque si se ve como medio raspado no sé si se ve como raro como si estuviera usada pero digo fuera de esto la verdad y nada y qué bonita bolsa me gustó mucho y al abrirlo aquí viene el resto de los productos viene este folletito les digo no me gusta mucho este tipo de folletito yo preferiría que como en las cajas de alur que viniera un folleto con los productos que estamos recibiendo con las descripciones y todo eso la verdad siento que si ayudaría bastante me meto a la página de ipsy y ahí está súper padre porque si te viene todo lo que vas a recibir con su precio cómo usarlo y todo este tema no entonces creo que todo eso que ponen en la página estaría muy padre que lo incluyan en un folletito de este tipo pero pues bueno no es el caso y ahora sí lo primero que saco es esto que es una base al parecer es de la marca de beauty crop es la vitamin babe skin loving foundation y al parecer es una base de maquillaje que está formulada con extracto de naranja roja y que es una cobertura como que puede ser media construible después tenemos este de huda beauty es un silk balm y es en el tono blush está muy bonito y es de huda entonces se agradece que pongan productos de huda porque si son caros nunca he probado los labiales y después está este que es de la marca seréis quien es un uso vitamin c slip mask es un es como una mascarilla para el rostro pero al parecer de noche y dice que aplica después de la crema hidratante y que la puedes dejar toda la noche y puede ser utilizada de tres o cinco veces por semana entonces pues yo creo este lo voy a utilizar ya hasta en la noche y lo voy a dejar pues toda la noche a ver mañana como amanezco y bueno que esto ya es el último producto que viene que es este de brown alchemist biological beauty es el gentle gel facial cleanser que es un limpiador para el rostro y bueno esos ya son todos los productos que llegaron a la bolsita la bolsita está muy coqueta me gusta mucho la verdad a no lo visto que trae aquí letritas self love is the best love ahí está muy bonita no entonces sí me gusta que tenga ese diseño porque si hubieran puesto esto del otro lado no hubieran puesto el texto pero no ya sí me gusta mucho la bolsita estaba para mi bolsa en especial ahorita que es día del amor y la amistad bueno ya vendo todo lo que trae voy a comenzar con el limpiador y después voy a utilizar el resto de los productos nada más este si lo voy a estar como haciendo en un clip aparte este pues para ver cómo funciona durante la noche y todo pero voy a comenzar con este nada más lo voy a hacer fuera de cámara porque tengo que ir al baño a lavarme la cara y ahorita les digo que tal está ok ya regresé a lavarme la cara y qué bonito limpiador es que no les puedo decir o sea se siente súper rico en la cara no la siento ni reseca no la siento así como estirada está suavecita huele bien rico es que no se siente la piel bien bonita o sea está está súper padre y ahorita estaba leyendo la página de ipsy que este se está potencializado por plantas y está hecho con bergamota corteza de sauce blanco y manzanilla y que esto nos ayuda a que la piel pues como que se siente un poquito más calmada y eventualmente nos ayuda a reducir un poquito la apariencia de los poros elimina impurezas entonces me gusta mucho que sea producto que tenga como plantitas y que tenga cosas así naturales pero fuera de eso o sea la verdad me impresionó mucho la sensación de la piel es está está muy muy padre entonces uy este sí está interesante el siguiente producto que voy a aplicar es este de la marca de beauty crop es el bayram y baby skin loving foundation y éste dice que es buildable medium coverage y éste estaba leyendo en la página de ipsy que el 40 por ciento del producto está formulado con extracto de naranja roja orgánica no sé que la naranja roja nunca lo había escuchado pero dice que esto ayuda a que la piel como que se vea más radiante y también pues tiene mucha vitamina c y que tiene como pigmentos foto cromáticos y esto ayuda como que a que se vea como uniforme el color de la piel entonces se escucha interesante el tono que me mandaron es el 5n voy a ver a ver si no está muy clarito para mi tono de piel y se le vea súper poquito y voy a empezar a aplicar lo que sí es que está medio espeso vean o sea no es una fórmula así líquida y voy a empezar a pintar dijiste ay no manches y está súper blanco no voy a parecer fantasma con esto si está muy clarito no le dieron a mi tono está pesado está rara huele muy rico eso sí huele muy muy rico pero si no está rara porque si está muy espesa y aparte no siento que se distribuya fácilmente en todo el rostro no sé si estoy como batallando y también como que seca rápido porque por ejemplo aquí quiero intentar pasarle otra vez y vean no sé está está rara voy a tener que bajarla aquí al cuello y le digo ahorita como como le arreglo porque parezco pantalmita creo que me esperaba mucho esta base y no no me gusta la consistencia o sea está interesante como por los ingredientes pero bueno de entrada no es mi tono pero pues eso vamos a dejar eso de un lado porque aún y que fuera mi tono le digo como que no me encanta que no repale tanto y ay no sé está rara aunque aquí apliqué corrector y medio poquito de polvo tantito rubor y lo que voy a estar utilizando ahora es esta brochita la marca es el emislam que aquí no se le entiende nada tuve que ir a la página de ipsy a ver cómo se llamaba pero bueno esta es una brochita angular y ésta la voy a estar utilizando para aplicar un poquito de contorno a ver si puedo hacer que no se vea como tan blanco todo este asunto y voy a estar utilizando esta paletita de benefit el tono hula un poquito y voy como empezar a contornear que digo realmente yo no contorneo tanto en estas zonas pero como la base si está muy blanca si quiero me digo oscurecerle un poquito aquí que digo la verdad que la brocha está súper bonita porque difumina bien padre está suave aplica el color muy bien pero también si necesito difuminar si es muy bueno porque si están como separaditas y suave las cerdas entonces es una brocha muy muy bonita ahora voy a estar utilizando este globo de la marca huda beauty y es en el tono blush y es el a ira ponte in red a ira ponte in a ira ponte limbo que básicamente es un gloss que se supone que te da como más volumen en los labios y es que el empaque está bien bonito grilla bien padre y la varita se ve de esta manera huele raro huele como a cereza con plástico no sé o sea como que el gloss huele a cereza pero como el plástico huele mucho a plástico da como un olor medio raro creo que la fórmula de los está bonita porque no el de esos gloses pegajosos se siente como suavecito hidrata los labios se ven bonito no no tiene color entonces realmente es como un brillo de labios lo que sí no detecto es el efecto plumping o sea que los labios se dan así como muy muy de kim kardashian no lo noto y tampoco lo siento porque muchos de estos labiales que son de ese tipo se empiezan a sentir como un hormigueo muy leve en los labios que es lo que te empieza a dar ese efecto entonces no siento eso y tampoco siento que los labios se vean como con más volumen sólo obviamente como tiene brillitos y da la impresión que los labios se ven como pues más jugositos más carnosos pero no creo que sea en sí un efecto plumping el tono está bonito la consistencia está muy bonita la verdad sí sí creo que se ve padre creo que mi única queja con esto es que huele raro o sea sí sí me incomoda traer como ese olor en los labios espero que se vaya pronto pero como que si no no sé siento que le gana como el olor a plastiquito y bueno ya por último tenemos esta que es la mascarilla de saray skin pero esta como es para dormir lo que voy a estar haciendo es al rato ya que me desmaquille voy a estarles mostrando cómo le aplico y el día siguiente pues cómo se sintió durante la noche y cómo amanece acabo de salir de bañarme y bueno como pueden ver están todos mis peluches atrás porque ya los quité de la cama porque ya voy a dormir y ya apliqué toda mi rutina de noche que viene siendo el tónico facial la crema de contorno de ojos el suero y la crema hidratante y esta mascarilla dice que va después de la crema hidratante y que la puedes dejar durante toda la noche desde la marca saray skin y es la yusuf vitamin c sleep mask y estaba leyendo que bueno yo no sabía que era el yusuf porque tengo el otro producto de esta misma marca que también tiene yusuf entonces me metí a ver qué era y dice que es como una fruta que es originaria de china y es como una mezcla entre mandarina y limón y chang que dice que es como un pomelo o pomelo no sé cómo se pronuncia pero bueno que es como la mezcla de estas dos frutas y que el yusuf tiene como tres veces más vitamina c que cualquier otra fruta cítrica y específicamente esta mascarilla además de pues el yusuf que contiene vitamina c contiene niacinamida y retinol que lo que ayudan es a suavizar la piel entonces dice que la apliquemos la dejamos durante toda la noche y al día siguiente pues ya la vemos nuestra cara normal y según que la cara pues va a estar más obesita entonces voy a grabarles el vídeo de la aplicación y mañana a ver cómo amanezco vamos a aplicar no dice que tanto apliquemos pero por ejemplo voy a agarrar un poquito porque no sé la consistencia de hecho está curiosa porque no sé si se alcance a ver en la cámara pero tiene como pedacitos no sé si de la fruta o algo así está está curiosa lo que sí es que huele mucho a naranja y lo que sí es que está como fresquecita y definitivamente si voy a tener que aplicar más producto de hecho al parecer no contiene tanto porque ven que estoy aplastando de arriba y no sale no sé qué tanto me agrada dejarme esto toda la noche porque sí sí siento la cara como pegajosa rara digo realmente ahorita no siento ninguna diferencia de que hay siempre la piel más suave o etcétera lo único es que pues la siento pegajosa pero pues bueno voy a dejarla actuar durante toda la noche mañana en la mañana me voy a lavar el rostro y ya que lo limpio les voy a decir si siento que la piel pues está diferente ok ya es el día siguiente como pueden ver me acabo de despertar y bueno literalmente me pare y me vine a grabar para decirles con un tema piel y ya durante la noche si se secó completamente la verdad no se siente que traigo nada o sea no no veo tampoco como que residuos se quedaron todos en la moda pero no de hecho de que me fui a constar si o sea si me aseguré de que la piel estaba como completamente seca o que haya absorbido el producto si se tardó un poquito pero este pues si no no siento como que ahorita o sea como de que hay ya me tengo que lavar la cara porque se siente pegajosa o algo no no se siente realmente nada pero pues según las instrucciones hay que retirarla entonces ahorita voy a lavarla y ahorita les digo a ver si se siente diferente o algo aquí ya la ve mi rostro y la verdad no siento nada diferente no la veo diferente entonces no creo que sea como mal producto simplemente es de estos productos que tienes que estar utilizando durante mucho tiempo para poder ver algún cambio en la piel yo personalmente creo que no sería algo que compraría porque no sé si huele rico y todo pero como que al menos para lo que yo utilizo normalmente no me gusta como dejar las mascarillas toda la noche tendría que ver a la larga como mucho beneficio para decirle que no sé si vale la pena pero creo que con la rutina de cuidado social que tengo ahorita actualmente ya son muchas cosas como para agregarle otra entonces si sólo por esa esa parte que es como un paso extra a lo mejor no no ser un producto que yo utilice pero pues están buscando como alguna mascarilla de noche que se pueden dejar que a la larga les salga beneficios y tenga mucha vitamina c entonces pues probablemente si sea el producto para ustedes pero al menos para mí creo que sí pues a lo mejor la voy a seguir utilizando pero no es algo que volvería a comprar pero bueno estos son todos los productos de la cajita de ipsy del mes de febrero 2023 y en resumen la cosmetiquera creo que ha sido de mis favoritas de ipsy me gusta mucho que sea de plástico porque si la traigo en mi bolsa aunque se ensucie pues la puedo limpiar fácilmente el diseño está súper bonito el color la fresita sea todo 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 en esta cosmetiquera me encantó entonces sí sí me gustó mucho la cosmetiquera de este mes el limpiador me encantó o sea de verdad de verdad me gustó mucho no podía dejar de sentir mi piel o sea se sentía suavecita y no no sólo al tacto sino que o sea yo mi piel no la sentí estirada me gusta mucho que esté hecho como a base de plantitas que sea natural entonces voy a seguirlo utilizando y digo la verdad de los limpiadores que he estado utilizando últimamente la verdad este con una sola aplicación ya me ganó entonces creo que si potencialmente se pueda volver uno de mis favoritos necesitaría seguirlo utilizando pero de momento la verdad si es súper si lo voy a seguir usando su perfil o lo recomiendo y probablemente cuando se me termine si vaya a comprar el tamaño grande la base fuera del tema que no es mi tono evidentemente está rara no a mí personalmente no me gustó porque no me gustan las bases que están como muy espesas me gusta que estén más líquidas porque siento que se ven más naturales ahora según dice que da un acabado radiante yo no siento que se vea radiante digo traigo polvo pero aún y sin poner el polvo la verdad no sentía que la piel se viera como saludable la aplique con las manos realmente aplicar una base con las manos debe ser más fácil porque las manos pues están calientitas y al momento de estarla trabajando debería ser más sencillo entonces sí sentía como que se secaba muy rápido y no se aplicaba como uniformemente entonces no me encantó esa parte otra cosa que no me gustó es que dice que es cobertura media a completa y ni siquiera lo siento como cobertura media porque creo que todavía se ven como las imperfecciones que tengo aquí tengo como rojeces que no quise cubrir con corrector para que se percibiera que pues la base realmente no la cubrió entonces la verdad y la base no creo que no es algo que vaya a seguir usando principalmente por el tono pero fuera de eso aunque fuera mi tono creo que sí necesitaría ser como muy específica en cuanto a que si estás buscando una base que esté como más pesadita y se vea como mate a lo mejor lo podría recomendar pero digo no me gusta que se batalle tanto en distribuir una base en el rostro entonces yo creo que este sí es un producto que no recomendaría y que no volvería a comprar aunque fuera mi tono y la brocha me gustó mucho la verdad no conocía esta marca apenas la conocí en una bolsita de ipsy que me llegó esta me gustó mucho la estoy usando bastante entonces esta también aplica el producto muy bien toma suficiente producto para aplicarlo lo difumina muy bonito está suavecita el diseño está súper coqueto tiene las piernas de verdad estas brochas y necesito buscar la página ver qué otras brochas venden porque si están de muy buena calidad entonces la verdad está así pues si la voy a estar usando va a ser mis favoritas y les digo la verdad quiero buscar más brechas de esta marca porque sí sí voy a disfrutar mucho este tipo de brocha y el labial me gustó mucho el único pero es que huele raro y la verdad que algo huele raro como que no me encanta no sé si sea tema de a lo mejor este botecito en específico que como que da un olor a plástico raro fuera del tema del olor el empaque está muy coqueto está muy bonito no está pegajoso se ve padre en los labios me gusta mucho necesito ver cuánto cuesta a ver si probablemente si lo compre en tamaño grande de momento pues estoy como contenta con este mini está padre aún sin labial abajo creo que da como un bonito efecto en los labios lo que sí es que creo que no cumple con el efecto pumping en cuanto a que no no se ven los labios más grande si se ven a lo mejor como con más volumen es por los brillitos pero esto lo hace cualquier labial con brillos y no necesariamente tiene que ser como efecto plumping entonces el labial es como que si me gustó mucho solo como los inconvenientes es el olor a plástico que no da el efecto de volumen que a mí no me incomoda realmente así estoy contenta pero sí necesitaría confirmar que no todos huelan así de raro y si no huelen así de raro si es un producto que seguiría usando porque me gusta la consistencia y la sensación que da en los labios y pues aunque no tenga color la verdad sí sí se ven muy bonitos porque es una bolsita interesante la verdad sí la mayoría de los productos me gustaron con excepción de lo que fue la base que si no no me encantó creo que me esperaba mucho por todo lo que prometía y sí como que si me decepcionó entonces este pues la base fue lo único que no no me encanta pero fuera de eso creo que sí fue una buena bolsita la de este pero bueno pues espero que les sirva la reseña que si les interesan los productos tomen en cuenta mi opinión personal pueden ver más reseñas para ver cómo les fue otras chicas a lo mejor alguna si les gustó la base o a lo mejor algo que a mí me gustó no le gustaron a ellas pero pues todas tenemos diferentes opiniones entonces pues les recomiendo que sigan viendo más canales de momento esta es mi opinión personal espero que les sirva muchas gracias por ver el vídeo espero que estén muy bien nos vemos después bye y